...cibe 100 mil dólares mensuales a partir de hoy para brindarle toda la protección necesaria al cartel de Medellín y que se mantengan fuera de problemas con la ley o yo le mato a usted el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho, hasta a su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la... Ayer en la favela, también en la joyita, tengo la droga y también la cocaína, tengo money cash cash y 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 la cocaína, tengo money cash y la cocaína. Mami, ya no soy el feo de los quince, choco duro como una bota de un lince, a tu marido quiere que lo guinde, lo elimine. Lo mío no era cantar, lo mío era jugar fútbol, así como Pablo Cobar, se encuentra más, se encuentra alguien como el Chavo Guzmán, todo el mundo sabe que soy de Samaria Fai, Samaria Fai, Samaria Fai. Soy de la favela plantando banderas, soy el reguesero, quieran o no quieran, esta música yo la hice pa' las perras, pa' las perras. Hay guerras de la favela, también en la gollita, tenemos la droga y también la cocaína, tengo money cash cash y la cocaína, tengo money cash cash y la cocaína. Hay guerras en la favela y guerras en la gollita, yo tengo el crispy y también la cocaína, tengo money cash cash y la cocaína, ¡ey! Ey, diales, diales por doquier ¿Qué tú crees, mami? Si tú sabes que lo quieres Y es, ranta perra, dicen que ella quiere Pero, mami, tú sabes que tú eres mi mujer Tengo droga pa' la perra y también droga pa' los patos Mamacita, tú sabes que a ti también te extraño Piensa que lo sé, no, tú piensa que tú eres pato Pero si tú te me viras, papacito, te matamos Ranta de gale, ranta de frenes, ranta de droga Ranta de carro, ranta de barra, ranta de pica Mami, dime Ey, tú pensas que todo es mentira Ey, mamacita, mami, tú serás bandida Hay guerra en la favela, también en la joyita También tengo la droga y también la cocaína Tengo money casca y la cocaína Tengo money casca y la cocaína Hay guerra en la favela y guerra en la joyita Yo tengo el tris fin, también la cocaína Tengo money casca y la cocaína Se unieron, pues Guerra rime DJ yo Te lo cuento ¡Sacrido!